La pérdida de costa y el aumento en el nivel del mar son dos efectos que están empezando a sentirse en el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa. Una investigación de la Fundación Keto detalla que este parque y las comunidades costeras de esta zona ya están siendo impactadas por varios fenómenos derivados del cambio climático. También se indica que esas situaciones podrían afectar las actividades turísticas, la pesca y también a la flora y fauna del parque, como los arecifes y humedales, aseguran los expertos. Venimos observando los impactos del cambio climático en el Parque Nacional Marino Ballena. El impacto más visible y probablemente con mayor relevancia para el tema turístico es la pérdida de playa, por la erosión de playa. Durante los últimos 30 años se han perdido entre 60 y 70 metros de playa, producto de la subida del nivel del mar. Esto por el aumento de temperatura en el mar y por el de hielo. Entonces estamos teniendo ese fenómeno que afecta porque se pierde la calidad, digamos, de la playa para los visitantes y cada vez hay menor vegetación en el borde de playa del Parque Nacional. Un aumento en la temperatura superficial del mar, lo cual empieza a afectar ya hasta los peces. Asimismo, estamos observando un aumento en la temperatura superficial del mar y también la acidificación del mar. Y esto repercute básicamente en los organismos marinos. En los corales genera blanqueamiento, que es un fenómeno que indica la muerte de los corales. Y en el caso de los peces, se retiran hacia aguas más profundas porque buscan aguas menos cálidas, porque la alimentación también se desplaza junto con la temperatura. ¿Puede cualquier persona notar este tipo de efectos? Es observable solamente cuando uno se toma el tiempo para mirar años atrás, que es lo que ha venido ocurriendo, pero poco a poco lo que estamos teniendo es esa situación, porque los atractivos ya no se encuentran. Por ejemplo, si van a hacer snorkeling, ya hay menos peces en las áreas de snorkeling. Los corales están muertos. Pareciera también que la subida en la temperatura del mar puede provocar el alejamiento de las ballenas en algunos sectores. De ahí que en la fundación se está desarrollando una serie de capacitaciones para que la población esté informada y tengan más conciencia. Frente a esto, la fundación Keto ha estado implementando un proyecto sobre el tema de adaptación a cambio climático, cuyo objetivo principal es el desarrollo de capacidades en las organizaciones y en la sociedad civil para establecer mecanismos que permitan adaptarse al cambio climático. Y en una próxima entrega estaremos hablando sobre esos temas, sobre la adaptación. Y ahorita lo que queríamos hacer era enfocar en el tema de cuáles son los impactos que en este momento se está generando por cambio climático en las zonas costeras del país. En el 2010 precisamente se diseñó en conjunto con la Fundación Keto y Conservación Internacional un sistema de buenas prácticas conocido como Sea Star System, lo cual permite realizar el avistamiento de ballenas y delfines con los más altos estándares de respeto a esas especies. Además se realiza un monitoreo biológico participativo para generar datos científicos que luego se comparten con diferentes organizaciones, precisamente en el marco del Festival de Ballenas y Delfines. ¡Gracias!